Bueno, dices que haces el render y no se ve nada. Empieza PNG. A ver, esto, vista superior es el 7, vista cámara es el 0. Tienes los objetos fuera de la cámara. Se ve que tienes aquí activado en la vista, tu cámara a la vista. Entonces, si has movido el ratón, o sea, la rueda del ratón, has sacado de pantalla los objetos. Supongo que será esto. Recuerda esto, que para activarlo esto y moverlo está muy bien, pero luego cuando termines, desactívalo porque cualquier movimiento con la rueda del ratón te volverá a desenfocar la cámara. O sea, no es lo mismo hacer el zoom con la rueda del ratón así, que con esto activado, que lo que hace es que te lo saca de pantalla. Supongo que te refieres a eso. Luego en el render, cuando haces el render, claro, sale todo el fondo transparente, menos lo que hayas sacado. Imagen salvar como y png, o lo que quieras. De momento nada más.